Yo nací en un conventillo de la casa de la barriga De la casa de la barriga y me apuró la armonía Y un concierto de juicio y el gopano del aliento Donde quedaron grabadas, sensaciones de fallada Y al final del contrapunto Vamos a llegar un poco a pensar en la vida Y al final del contrapunto Vamos a llegar un buen día Un momento quise alzar el goento Y antes de barro al alfalco Y antes de barro al alfalco Pretendí por alto en alto Que casi me vengo al suelo Como el sorbo en el bello Pero acá en la barriga De la barriga y de arriba Y al final del contrapunto Ponía un algún punto y fila De la bomba y de la vida Y antes de barriga y de la vida Una noche un tel doyor Negra en polvo y fulego Negra en polvo y fulego Partida, pan, atajero Seguraria, baila y gallo Y concierto de piador Manchando mi queso pego Y aunque me tenga portero Colegio, colegio y fotografía ¿Dónde está la gris? Pero se hace tan llorero Y ahora Y ahora, y hoy Que estoy en los cuarenta ¿Qué pasa, maestro? No me cambien Vamos a decir la verdad Hay que decir la verdad Y hoy Que estoy en los sesenta Pasadito suena En el centro de la vida Chapeu 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 ¿Cómo es? Una mina Una raída Chapeu Chapeu No, no No Vamos de nole Y hoy Que estoy en los sesenta En el centro de la vida Chapeu Una gran raída Que tiene que batera Con Ando en un auto Poder Pidiando A ver Chiría Sin saber La quilería Que me están Pidiando El gris Yo Que nací en un convenio De la calle Por favor Por favor Si sento el gris Gracias.